Hola, hola, hola Nelson, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos allí? Nosotros estamos muy bien, después que nos vimos el debate ayer, querido, así que no sabes, con insaurables y demás. Así que es como un menú, querido, lo que te estás perdiendo. Elegiste mala fecha, Willy. No, tal vez es porque sabía, pero vos sabés que ayer me quedé aquí, yo estoy, estas dos semanas de viaje, y además estoy encantado con poder seguir conectado, trabajando, es una... Por supuesto. Lo has hecho muchísimo, vos sos el gran, nuestro faro, ¿no? Qué divertido, hoy la tecnología te permite estas cosas, sí, claro. Es muy lindo estar en ciudades que uno ha conocido mucho, donde ha sido muchas veces turista, yo he estado en la ciudad de Madrid mil veces, he cubierto la reunión del Fondo Monetario, en fin, pero la verdad es que poder combinar, visitar amigos, visitar lugares muy lindos que uno recuerda también de su adolescencia, y al mismo tiempo estar enchufado y estar trabajando, le agradezco mucho a Radio Rivadavia esta oportunidad, obviamente. No, pero por supuesto, es lujo para nosotros tenerte ahí. Y bueno, acá estamos, querido, esperá... Tres tú, te compito. Sí, tienes ahí. Esperá que lo tenemos a... Es que Arretti quiere anunciar un sorteo nuevo para el... Porque viste que hay en el debate... Hubiera ido a Córdoba. Exacto. Hubiera ido a Córdoba. ¿Por qué te fuiste tan lejos, Willy? Tendrías que haber estado de vacaciones en Córdoba. No estás de vacaciones. Las mejores vacaciones son en Córdoba. Claro. Carlos Paz, Villa Yardino, ahí, está el hotel de actores, un hotel espectacular. Te estamos esperando. Está fugando dólares a puerto. Cuididades. No, 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 por favor, gobernador. Estoy aprovechando el dólar Qatar, que vale nada más que 660 pesos. Así que mientras que la tarjeta aguante, veremos este... Vos lo único que catás son botellas de vino. No, 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 gobernador. No sé, yo soy un gran amante del Valle de Punilla. Claro, mirá, mirá. Yo quisiera terminar en Los Cocos, gobernador. Qué lindo. Qué lindo. Bueno. La cumbre, la cumbre, la cumbre es una de las ciudades maravillosas para estar allí, para el exilio interno. Sí, sí, sin duda. Quiero decirte esto, Willy. Anunció acá en Rivadavia que para el próximo debate va a sortear un viaje atrás de la sierra. Y sí, claro, a Yacanto. Totalmente. A Yacanto, que es maravilloso, sin duda. Totalmente. Así que eso es lo que le faltó, porque las propuestas fueron tan malas y tan pocas que realmente... Parecía un agente turismo de Córdoba. Nelson, yo estuve hasta las 3 de la mañana aquí en Madrid. Son 5 horas más. Así que estuve escuchando la transmisión de Rivadavia, de Nacho y de Marcelo Longobardi. Y después me enganché con el debate, básicamente en el primer bloque, que era el bloque económico. Claro, claro. Y cuando vi de lo que se trataba, apagué el iPad y me fui a dormir. Te hiciste muy bien, querido. Hiciste muy bien. Así que, bueno, ya te van a contar Beto Valdés y todo esto. Pero quiero decirte que hoy, Carlos, hoy no dejes de verlo a Carlos, porque ahora te lo voy a decir. Claro, lo veo. Tiene un invitado. Claro, lo veo por el streaming de la nación más. Totalmente. Así que está. Entre lo de Jessica Sirio y el personaje, anunciale el personaje que vas a tener hoy, Carlos. El choclo alacino. Lo escuché, Carlitos, te felicito. Pero qué grandes recuerdos de la década del 90, con perdón de la palabra. Totalmente. Pero la verdad que qué linda época aquella, ¿no? ¿Va a hablar de todo? Esperemos. Ah, amigo. Santa Fe, 1994. ¿Va a hablar de la Convención Constituyente? Cuando la compartía con Cristina Fernández de Kirchner y otro. En esa época, Miguel del Cel tenía un boliche en Santa Fe, que era Ramón Antigua, frente a la Plaza Constituyente. Claro. Y ahí van muchos. Claro, claro. Mamita. Opa. Lindo. Me acuerdo, Carlos, qué lindo que era el cafecito ese que estaba en la esquina de donde se celebraba la Convención Constituyente. Sí. Donde un tal gobernador Néstor Kirchner, en esa época, se pasaba desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche ahí en el café y charlaba con los periodistas. Un tipo divertidísimo, hacía chistes. Nosotros le queríamos hacer notas con Carlos, me acuerdo, éramos jóvenes. Trabajábamos en los diarios y el gobernador le decía, no, dice, hablen con Cristina, a ella le gustan los periodistas. A mí déjenme de joder. Así era. A mí. Esa era mi hija. Cuántas cosas para hablar, cuántas cosas para hablar, ¿eh, mamita? De esa convención, bueno, surgió Cristina, surgió Lilita Carrió. Carrió, sí, claro, claro. Bueno, estuvo Horacio Daniel Rosati. También, también. Intendente de Santa Fe. Claro, sí. Claro. Bueno, gracias a los oyentes de la Odisea del Humor, Coco Martínez dice, buenas tardes, Carlos. Dice, vengo del curso para los ansiosos. Disculpes mañana. Buenas, me gusta. Un gran abrazo para Federico Tunesi. Dice, por favor, mandale un saludo al Narigón Notari. Sí, y hoy es su cumpleaños. Bueno, abrazo, Narigueta. Perfecto. Carlos, buenas tardes, espero ansioso tu editorial hoy por la noche, porque me imagino que tendrás algunos detalles picantes del crucero de Insaurralde con Sofía Clérigo. Claro, claro, claro. A propósito de Sofía, dice. Sobre todo, ¿cómo se llamaba el barco? Sí, exactamente. Bandido. Ella dice, y dos de sus mejores amigas son muy devotas de la Virgen de Satanalgas. No. Y no quieren ir a confesarse. Sí. No, no, no. Permiso. No se puede seguir. No, no, no. Claro, cuidado. El Ejimio. No, muy fuerte. Claro, pero es diferente. Es muy fuerte. Si empieza así. Pero al lado de lo que está pasando en el país. No, es verdad, es verdad. No, es verdad, es verdad. Es verdad, tenés razón. Sí, no, me pareció demasiado. Hasta el Beto Valde se asustó, mirá, de lo que está pasando. Escuchame, mirá, que es mucho decir. Formal, Beto. Muy formal. A ver, ¿quién más? Espérate, tengo a otro. Dice Patricia Niro, los estoy viendo por YouTube. Mirá, claro. Patricia Baglione también nos mira. Los saludamos a todos. Qué grande. Sí, 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 sí. Sí. Una encuesta. A ver. Dijeron, ¿cuál fue el mejor barco? ¿El de River, el de Boca, el de Insaurralde? Ah, ganó el de Insaurralde. Muy bueno, muy bueno. Con Willy, con Willy hoy estamos muy contentos, ¿no, Willy? Ya de arriba, claro, claro. Claro, lo tenemos ya. Qué triunfante, Willy. Bueno, yo soy de San Lorenzo. ¿Qué hace el reto? Estamos muy contentos. Por supuesto. Empatamos un partido que no merecíamos. Totalmente. Y nos dejamos enojadísimos. Totalmente. El amigo Mario Famá dice, la maestra le dice a sus alumnos que tienen dos horas para hacer una redacción, pero el primero que la termine se puede ir a su casa. Sí. Entonces la redacción deberá abordar los siguientes cuatro temas. Dice, primero, sexo. Sí. Segundo, monarquía. Sí. Tercero, religión. Sí. Cuarto, misterio. Sí. Caimito fue el primero en entregar. En un minuto. La redacción decía, se empomaron a la reina. Dios mío, ¿quién fue? Chao, Willy. Buen programa. Chao, chao.